En el marco de la celebración del mes de la persona adulta mayor, el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal, reitera a la ciudadanía y en especial a sus clientes el compromiso con el bienestar de esta importante población, promoviendo y facilitando su acceso a los productos y servicios financieros que estos y sus familias requieren. En la actualidad, más de 475,300 personas adultas mayores son clientes del Popular, de los cuales más de 104,000 reciben su pensión con la entidad financiera, quienes en muchos casos se acercan mes a mes a visitar las oficinas en todo el país, incluida la de San Isidro del General. Entre la oferta que brinda el Banco Popular, destaca la tarjeta de débito ciudadano de oro, la cual viene a sustituir gradualmente al denominado carné de ciudadano de oro emitido por la caja. Además, se ofrecen los créditos en condiciones diferenciadas, la atención especializada los días de pago de pensión, así como el descuento y las ventajas exclusivas a través de socios comerciales durante todo el año y en especial en el mes de octubre. La entidad tiene disponible y orienta a esta población en el uso de múltiples opciones para el retiro de las pensiones, sin tener que ir hasta las oficinas comerciales, brindándoles así mayor seguridad y facilidad. Estos canales son los cajeros automáticos, tarjetas de débito, la banca móvil, Banco Popular, la web www.bancopopular.fi.cr o el servicio .vp en comercios de todo el país. Por otra parte, el Banco Popular ofrece a la población adulta mayor diferencias en algunas líneas de crédito especial para que puedan atender sus gastos médicos, lo que permite adquirir implementos como sillas de ruedas, muletas, camas ortopédicas, sillas especiales, entre otros. Para más información sobre este servicio del BP, se puede comunicar al 2202-2020 de Banca Fácil, WhatsApp 8502-2020 o visitar las oficinas en todo el país, por ejemplo, la que está ubicada aquí en Pérez Celedón.